Marte es el cuarto planeta en orden de distancia al Sol y el segundo más pequeño del sistema solar. Según la NASA, Marte es un planeta desértico y frío. Su tamaño es el de la mitad en comparación con la Tierra y recibe el nombre de planeta rojo, llamado así por el hierro oxidado que tiene en el suelo. Al igual que la Tierra, Marte tiene estaciones, casquetes polares, volcanes, cañones y clima. Tiene una atmósfera poco densa hecha de dióxido de carbono, nitrógeno y argón. Hay signos de antiguas inundaciones en Marte, pero ahora el agua existe principalmente en su polvo helado y sus nubes delgadas. En algunas laderas marcianas se han encontrado pruebas de agua líquida salada. Hasta ahora, la comunidad científica está investigando en Marte si podría haber tenido seres vivos en el pasado. También, si Marte podría albergar vida ahora o en el futuro. El hombre siempre ha tenido una mirada curiosa hacia Marte, ya que fue uno de los primeros planetas en ser observados a través de un telescopio. Y desde mediados del siglo XIX, algunos científicos comenzaron a especular la existencia de vida extraterrestre e incluso describieron la presencia de canales diseñados para transportar agua, supuestamente útiles para alguna civilización marciana. Pero hasta ahora, la evidencia de vida en Marte es prácticamente nula. Su parecido con la Tierra influyó en la creencia de vida marciana, ya que su superficie presenta formaciones permanentes y casquetes polares que en realidad no están conformados por verdadero hielo, sino por una capa de escarcha o probablemente hielo seco. Cuando la nave marine 4 sobrevoló el planeta rojo, se observaron manchas claras y oscuras, donde los científicos especularon presencia de agua en la superficie. El planeta rojo completa una órbita alrededor del Sol en 687 días de la Tierra, lo que puede traducirse en un año marciano. Su periodo de rotación sideral es de 1026 días terrestres, o 24.623 horas, apenas un poco mayor que el periodo de rotación de la Tierra. Así, un día marciano es aproximadamente media hora más largo que un día terrestre. Hasta ahora, las únicas imágenes reales que tenemos de Marte son las que publica la NASA en su página web, donde varias de estas han llegado a viralizarse porque en aquellas imágenes se han encontrado fenómenos o cosas extrañas. También, muchos teóricos de la conspiración dicen que el verdadero color de Marte no es el que nos muestra la NASA. Sin embargo, todo esto seguirá siendo un misterio, hasta que por fin veamos a un humano pisar suelo marciano. Esperemos que eso sea pronto. Por el momento, solo nos queda ver al planeta rojo desde fotografías que nos enseña la NASA. En las siguientes imágenes veremos a Marte en una resolución 4K. Espero les guste estas imágenes. Gracias. 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 Gracias.